A mí me gusta que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan por si ya Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no sea un buen amante Que importa algunos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Lo que quiera darme es que me vuelva loca 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 Yo te prometo un millón de aventuras, que en la cama te duro lo que no dura Yo estoy activo 24-7, conmigo no se faltan los juguetes Soy todavía nuevo de paquete, pero si te gustan un sopa con otro verde A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme es que me vuelva loca 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 A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme es que me vuelva loca 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 La música y lo que yo quiero es bailar contigo nena Pero yo no puedo, no puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque le intente al final no tiene caso Dime qué paso, cuál es tu rechazo Why, me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme Sabe mi why, pero dime cómo hacer para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Pero no se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de día Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y yo, lo único que quiero es bailar Me ves, te das la vuelta y te vas Le digo hola, ella me dice goodbye Le digo nena, como tú ya no hay Dice que tiene novio, pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo, nena, pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar De verdad no entiendo qué pasa Porque se hace la difícil y ella Conmigo ella no quiere bailar He hecho de todo, pero de verdad no sé Conmigo ya no quiere bailar Joey Montana Brady Back to the roots Conmigo ya no quiere bailar Quizás se le olvidó Miss Worldwide Que los besos más humildes le borraron de la piel el Chanel Yandel Yo no reclamo nada Eso quedó en el ayer Agradecerle a estos ojos que la vieron llorar una vez DJ Chino Y ya tú ves Quizás se le olvidó Mamita Decir que me quería esa tarde tan fría de invierno Y volviendo con los ojos Por prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo Que vas a morir por la boca Quizás se le olvidó Ay mi Dios Quisiste el día en la batalla porque el que merece lo pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son tensioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Mamita que Dios te bendiga y que sigas pa'lante Que busques tu vida, que busques un amante Te deseo lo mejor que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida, bueno mami, perfecto ¿Qué tú quieres que te diga que yo soy perfecto? Ay mamita, eso no existe Eso es un cuento, eso es un chiste Te lo digo en español, inglés, hasta en chino Yo no cambio por nadie, yo soy quien yo soy No te gusta, entonces me voy The grass always looks greener on the other side Till you get to the other side Ay mi Dios Quizás perdí en la batalla porque el que merece no pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor No me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus brazos que son cancioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Hiciste lo que hiciste, cuando quisiste, con quien quisiste Y quieres volver, pero ya no es posible No piste mi corazón sin compasión Júgate con mis sentimientos y mi amor Date una vuelta que llego mi momento No quiero verte que hacer que estás sufriendo Mami boom, my boy, que estaré en la despedida que al serio se lo dio Ay mi Dios Quizás perdí en la batalla porque el que merece no pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor Yo no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son cancioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Big Bull Yo soy de la leyenda Chino Chacal Dile Yoji Que esto está Winnie, 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 Winnie Dile Candy Si te vas Después no venga a virar patra Cuba, Puerto Rico Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la tapa y en chancheta Que se fin que algún día le muestre esa tajona Después no querrá irse a Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se a mi pique tú le muestre esa tajona Después no querrá irse a Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se a mi pique tú le muestre esa tajona Después no querrá irse pa' Barcelona Que se a mi pique tú le muestre esa tajona Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Como quisiera yo beber contigo Y que te olvidemos que somos amigos Por un rato, yo chile, yo chile Vamos a pasarla bien Yo chile, yo chile Rekin' music Lentamente no sube la nota De las encendidas botellas Echan pan dos copas No hay que ser resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Mena, aprovechemos el momento Báilame Como sola, tú no lo sabes Es el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé She's so sick And I can tell by the look and the rest that she wants me So we drink till we try now she callin' me, papi No me importa lo que vaya a pasar Mami Mami Excuse me, senorita I wanna explain una poxita Dime por qué puedes tan bonita It's sweeter than the melodies that's playin' through my speakers Tonight I'll be the student, baby, you can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir bien chile, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Mena, aprovechemos el momento Báilame Como sola tú lo sabias el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Tú chilen, yo chilen Báilame 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 Mami Maestro Mami Hoy enfrento mi verdad Eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas, veo que mueres por él Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? Y le dirá al corazón que jamás nunca te tendré Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera Obstigarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí así por siempre estar junto Cómo explicarte lo que siento, me estoy enloqueciendo Y lo tomé receto, un poquito de tu afecto y no está Eres la cura de mi enfermedad, el caso parece de gravedad Y venga mi princesa que el tiempo no regresa Y yo por ti pongo el mundo de cabeza Rosa, chocolate, quiero regalarte Un millón de besos tengo para darte Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera Obstigarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí así por siempre estar junto Y tengo mil y una razón Para que no te vayas Si me dejas voy a anclarte el corazón Es el mío cada uno de tus besos Y en la noche entregarte el universo Todos los días al catorce de febrero Cada mañana recordarte que te quiero Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? Y le dirá al corazón que jamás nunca te tendré Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera Obstigarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí así por siempre estar juntos Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves No fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Y me duele Cómo duele Los golpes en la piel Dejan marca y después se van Se van, se van, se van, se van Pero me rompís en dos Y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Y me dueles Y me dueles Cómo dueles Como dueles Hacer libre y hacer feliz Y habrá lo mismo aquí Amigos o alguien que conocí Se lo extrañó y el dolor de quemosí Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar que me he permitido amarte Y no sabes cuánto dueles 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 Vueles Me vueles ¿Cómo vueles? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Dame pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, suave, 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 suave Sube, suave, suave, suave Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en las rayos atocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol Que diré yo por estar en tu habitación Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí O dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Se va a ti y otra Y otra, y otra Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando, solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaeton, ton, ton, y no te importa para nada Lo que siento el corazón, solo te importa el pantalón, ton, ton Y se te nota desde lejos tu maléfica intención Y mira, no es tan fácil, enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí, no es fácil Y es que la vida se volvió difícil, solo por ti Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando, solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó, no te acerques así Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bola, toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vayas a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un ego visca Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un ego visca Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Right to right, baby Shakira Al de T ему Zeit Pretty boy You're my baby Luba Yeah Colombia You feel me? Pretty boy Ven, te cuento De una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Que calor Nos comimos boca a boca ¿Qué deseo? Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ella se luce Y yo se lo hago otra vez Ey, ey, ey Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que estás esperando Baby, no hay demora Pégate a mí Le rizco a mí No dejes que pasen las horas Te ocurre y me arrebataba Tu sonrisa me atrapaba Quiero tenerte siempre Y no dejarme sola Esta historia no se acaba Me mamó pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Ay, me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá 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 Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer De que tú y yo somos pasado Lo haces bien Yo soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Y vas feliz con otro al lado Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel Que soy el que manda en tu corazón Olvídate de ese soñador Imagina que ya no existo yo Déjale saber Que en esta guerra Él fue el que perdió Sé que no te olvidas de mí No me olvido de ti Aunque ya no me escribas No me digas que tú estás bien Soy el dueño de tu piel Aunque no me lo digas Él no te entiende como yo Y no te hace como yo Te doy un tiempo que pensar Estoy seguro que tú vas a regresar Él no te entiende como yo Y no te hace como yo Te doy un tiempo que pensar Estoy seguro que tú vas a regresar Tú no me vas a engañar Yo ocupo el lugar Que él no te puede llenar Tú solo dime lo que pidas Lo haré Y si él se te va Tranquila aquí yo estaré Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel Que yo soy quien manda en tu corazón Olvídate de ese soñador Y imagina que ya no existo yo Déjale saber Que en esta guerra Él fue quien perdió Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel ¿Algún idiota que quieres convencer? De que tú y yo somos pasados Lo haces bien Yo soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Y vas feliz con otro al lado Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel Que soy el que manda en tu corazón Olvídate de ese soñador Imagina que ya no existo yo Déjale saber que en esta guerra Él fue el que perdió Díselo Rey Saga White Black Díselo Rey Que conoces de frente a ti Y anoche estuve yo mirando tus fotos Quisiera que me digas si piensas en vosotros Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura Quiero que me reales un viaje por tu cintura Quiero tu cuerpo Dame tus labios Pero nunca me olvidé Si te sigo te cambio Aún recuerdo como tú besas Me volvías loco de la cabeza Dime que te cuesta Darme una respuesta Si yo sé que al igual que yo tú a mí me piensas Siempre detrás de ti yo estoy Y si tú me llamas rápido No es ninguna así como tú Dime si tú mal me vas conmigo Y si dices que no Yo te convenzo No es ninguna así como tú Dime si tú mal me vas conmigo Llevo ya mucho tiempo buscando una aventura Quiero que me regales un viaje por tu cintura Quiero tu cuerpo Dame tus labios Pero nunca me olvides Si el destino te cambio Quiero tu cuerpo Dame tus labios Pero nunca me olvides Si el destino te cambio Cuanto deseo que en mí pienses Y regreses A mis brazos no te puedo tenerte Y abrazarte Y decirte Que más nunca yo quisiera perderte Y si haces esta es mi invitación Yo te espero en mi habitación Para darte sexo y pasión Tú eres tentación Conmigo la pasas mejor Y si dices que no Yo te convenzo No es ninguna así como tú Dime si tú mal me vas conmigo Oye bebé Nunca me olvides Fantasma eres tú Cuando andas por ahí Ni me reconoces De fe como a ti Y anoche estuve yo Mirando tus fotos Quisiera que me digas Si piensas en nosotros Llevo ya mucho tiempo Buscando una aventura Quiero que me regales un viaje por tu cintura Quiero tu cuerpo Dame tus labios Pero nunca me olvides Si tu destino te cambios Si tu destino te cambios Quiero tu cuerpo Déjame tus labios No nunca me olvides Si tu destino te cambios Solo te pido que no me olvides Solo te pido que no me olvides Yandela leyenda viviente Y entertainment Y el candy Y un bol que produce solo El poderío Otra liga sonando refrescante Sonido único ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!